Hola, buenas tardes. A la ministra portavoz quería preguntarle tres cosas. Por un lado, ¿qué valoración hace usted como ministra de Deportes del saludo frío de ayer de Carvajal al presidente del Gobierno? Una valoración sobre la decisión del Constitucional de revisar y anular parcialmente las sentencias de Chávez y Griñán en el caso de los ERE. Y también le quería preguntar por la declaración ayer de Carlos Barrabés ante el juez como testigo, en la que reveló varias reuniones aquí en Moncloa con la mujer del presidente y en dos de ellas se reunió con el presidente del Gobierno y también estaba presente Begoña Gómez. Quería saber si es habitual y si es ético-estético que la mujer del presidente esté en reuniones del presidente con empresarios. Gracias. Bueno, pues empiezo por la última, si le parece. Antes lo comentaba anteriormente, la agenda del presidente del Gobierno es pública y privada, pero nunca es secreta. Y evidentemente es constante las reuniones del presidente del Gobierno con empresarios de este país y también de fuera de este país. Y en el caso, además, del señor Barrabés, he de decirle, seguramente ustedes ya lo conocen, que es un empresario reconocido en este país y, además, pionero y precursor de lo que llamamos el comercio electrónico. Desde luego, a mí no me cabe ninguna duda que seguramente el señor Barrabés, a lo largo de sus años, se ha reunido con máximos dirigentes políticos institucionales, seguramente de todos los partidos políticos. Pero, fíjese, ya que me hace también usted esta pregunta me va a permitir que vaya a lo verdaderamente importante y a lo que conocemos todos los ciudadanos. Y es el sentido de la denuncia que puso estas organizaciones de ultraderecha, Actioir, Manos Limpias. Pero, sobre todo, y lo que es más importante es que conocemos los dos informes, dos informes, no uno, dos informes claros de la Guardia Civil, de la UCO, de la Guardia Civil, que traslada claramente que no hay nada. Es más, dos informes que han desmontado uno a uno los bulos y las mentiras por las que se realizaron estas denuncias. Sobre la decisión del Tribunal Constitucional, pues máximo respeto. Máximo respeto. Desde luego, este Gobierno siempre traslada el respeto al Tribunal Constitucional y, por supuesto, a todas las instituciones de nuestro país. Creo que es un paso, además, o creo que es, desde luego, algo lógico que tenemos que hacer. Lo hacemos siempre el Gobierno de España. Yo creo que también es deseable que otros partidos políticos, especialmente el Partido Popular, también trasladar al mismo respeto al Tribunal Constitucional, del que, por cierto, hemos llegado a escuchar algunos de sus portavoces denominarlo como el cáncer del Estado de Derecho. Yo le digo que máximo respeto a la decisión del Tribunal Constitucional y entenderán que, desde luego, mi posición en esta mesa es un papel profundamente institucional, que respeto. Seguramente, si me hicieran esta pregunta fuera de esta mesa y fuera de este contexto, le podría decir que haría mucha gala, máxima gala, de mi apellido. ¿De acuerdo? Y respecto a Carvajal y al saludo. Mire, lo más importante es la gesta que ha conseguido esta gran selección. Cuatro Eurocopas y, sobre todo, trasladar día a día esa mejor, la mejor versión de España. Una selección que nos han hecho vibrar, que nos han permitido ilusionarnos a todos los españoles y a todas las españolas y que, además, es una selección que es el claro reflejo, si me permite, de la propia sociedad española. Una selección plural, una selección mestiza y que, desde luego, nos ha traído esta cuarta Eurocopa. Somos el país europeo con más Eurocopas, con Alemania detrás de nosotros, con tres. Con lo cual, creo, de verdad, que lo verdaderamente importante es quedarnos con ese triunfo y trasladarle, como le decía al principio de mis palabras, el apoyo y el reconocimiento a la selección española. Y, mire, yo, sinceramente, no puedo pensar, como alguna interpretación que he leído esta mañana, que fuese un gesto de falta de respeto. Es impensable. Pero es que, además, sería absolutamente incompatible con los valores de respeto.